Bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar los conceptos básicos relacionados con la cinética química. Se va a definir la velocidad a la que transcurre una reacción y los factores que hacen que esta velocidad se modifique. Vamos a mostrar las teorías que explican por qué tiene lugar una reacción y, por último, vamos a definir el concepto de catalizador, poniendo ejemplos de sus usos en importantes procesos industriales. Durante el avance de una reacción química los reactivos desaparecen a medida que avanza la reacción, mientras que los productos se van formando. La velocidad de reacción permite medir cómo varían las cantidades de reactivos y productos a lo largo del tiempo. Utilizando la concentración como medida de la cantidad de sustancias se define la velocidad de reacción, como la variación de concentración de reactivo o producto por unidad de tiempo. Si representamos la variación de la concentración con el tiempo, para los reactivos o los productos, la velocidad de reacción en un instante determinado será igual a la pendiente de la recta tangente a la curva concentración-tiempo para dicho tiempo. Un ejemplo del cálculo de la velocidad media de una reacción lo encontramos en el siguiente problema. En este problema nos dan los valores de la concentración del reactivo A para dos tiempos distintos. Por lo tanto, para calcular la velocidad media en el intervalo de tiempo, dado tan solo tendremos que aplicar la ecuación de relación que relaciona la velocidad de reacción con la variación de concentración, en este caso del reactivo A, con el tiempo para obtener el valor deseado. Debido a la dependencia existente entre las concentraciones de los reactivos con la velocidad de la reacción, la cinética química tiene como objetivo fundamental encontrar una ecuación que relacione estas dos variables. En la ecuación de velocidad obtenida, K es la constante de velocidad de la reacción. A y B son las concentraciones molares de los reactivos y los exponentes M y N son los órdenes parciales de reacción, siendo el orden total de reacción la suma de ellos. Un ejemplo del efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de reacción se muestra en el siguiente problema. Nos piden determinar la ecuación de velocidad a partir de los datos aportados en el enunciado y una vez obtenida esta, ver cómo afecta duplicar la concentración del reactivo A. Haciendo cálculos sencillos, apreciamos que en el caso concreto de este problema, al multiplicar la concentración de A por 2, la velocidad se duplica. Hasta ahora, nos hemos centrado en la velocidad a la que transcurre una reacción química, dejando de lado los motivos que llevan a que este proceso tenga lugar. Sin embargo, cabe preguntarse por qué ocurre una reacción química. Para intentar explicar este hecho se han propuesto distintos modelos teóricos que intentan explicar lo que ocurre a nivel molecular cuando tiene lugar una reacción química. Entre ellos podemos destacar la teoría de colisiones y la teoría del complejo activado. La teoría de colisiones tiene en cuenta el hecho de que las moléculas se encuentran en movimiento y éstas pueden sufrir colisiones unas con otras. Esta teoría propone que para que una reacción comience es necesario que las moléculas que forman los reactivos choquen entre sí, o lo que es lo mismo. De ahí el nombre de la teoría. Debe producirse una colisión entre partículas. Además, para que estos choques sean efectivos y provocan el inicio de la reacción química, se tiene que cumplir como primera condición que las partículas que colisionan tengan una energía determinada para que se inicie el mecanismo de reacción, ya que se necesita la ruptura de enlaces moleculares y esto requiere unos niveles de energía elevados. Esta energía mínima requerida se conoce como energía de activación. La segunda condición que ha de cumplirse es que la orientación que presentan las partículas al producirse la colisión tiene que ser la adecuada. La teoría del complejo activado, también conocida como teoría del estado de transición, es un complemento de la teoría de colisiones, ya que afirma que los reactivos, antes de transformarse en productos, han de pasar por un estado intermedio de alta energía, llamado estado de transición, en el que se forma un agregado, llamado complejo activado. La formación del complejo activado supone que hay que superar una barrera energética, cuya altura es la energía de activación, para que la reacción pueda tener lugar. Hasta ahora hemos visto que la velocidad de reacción tiene una dependencia directa del número de colisiones eficaces, con lo que si queremos aumentar la velocidad de reacción tendremos que favorecer que el número de colisiones por unidad de tiempo aumente. Los factores de los que depende la velocidad de reacción son la naturaleza, el estado físico y la concentración de los reactivos, la temperatura a la cual se desarrolla la reacción y la presencia o no de catalizadores. La naturaleza de las reacciones es un factor importante a la hora de evaluar la velocidad de reacción. Un ejemplo claro lo encontramos en las reacciones de transferencia de electrones, ya que en estas no requieren la ruptura de enlaces para tener lugar, ya que únicamente se produce un intercambio de electrones, por lo que la velocidad de reacción será generalmente mayor que en una reacción que implique la ruptura y formación de nuevos enlaces. El estado físico de los reactivos juega un papel importante en la velocidad de reacción, ya que según la teoría de las colisiones para que tenga lugar una reacción química es necesario que se produzca un choque eficaz entre moléculas, por lo que estos se verán favorecidos con reactivos gaseosos o en disolución, siendo más lentas las reacciones con reactivos sólidos. El efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de reacción se explica mediante la teoría de colisiones, ya que una concentración mayor de reactivos lleva asociada la mayor presencia de partículas en el medio de reacción. Este hecho favorece a su vez que aumente la cantidad de colisiones que tienen lugar, lo que estadísticamente lleva asociado un mayor número de colisiones eficaces por unidad de tiempo. Esto provoca que la velocidad de reacción aumente. La temperatura es otro factor de influencia directa sobre la velocidad de reacción. Si tenemos en cuenta la teoría de colisiones, ésta indica que al aumentar la temperatura aumenta la energía cinética media de las partículas, lo que conlleva que durante las colisiones se pueda superar la energía de activación del complejo activado con más facilidad, provocando que la velocidad de reacción se incremente considerablemente. La dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura queda reflejada en la ecuación de Arrhenius, en la cual r es la constante de los gases, a es una constante denominada factor de frecuencia o factor preexponencial, ea es la energía de activación y t es la temperatura absoluta. Los catalizadores son compuestos que en cantidades muy pequeñas provocan que la velocidad de una reacción química varíe sin que se produzca un cambio en los productos obtenidos. La finalidad de un catalizador es disminuir la barrera energética del complejo activado, es decir, disminuir la energía de activación, con lo que el paso de reactivos a productos se ve facilitado, por lo que la velocidad de reacción del proceso aumentará. Cuando un catalizador se encuentra en la misma fase que los reactivos, se habla de catálisis homogéneo. Si el catalizador se encuentra en una fase distinta de estos, tendremos un proceso de catálisis heterogéneo. El empleo de catalizadores en la industria ha permitido llevar a cabo muchos procesos de forma eficiente y, además, que éstos sean económicamente viables. Algunos ejemplos de catalizadores utilizados en procesos industriales son los empleados en la síntesis del amoníaco, mediante el método de Haber-Botsch, o para la síntesis de ácido acético, mediante el proceso Monsanto. Otro tipo de catálisis es la que tiene lugar en el interior de los seres vivos, ya que en estos se dan una serie de reacciones bioquímicas que están catalizadas por unos catalizadores biológicos denominados enzimas. En la catálisis enzimática, el reactivo, llamado sustrato, encaja perfectamente en un punto específico de la superficie de la enzima, tal como una llave a la cerradura. Una vez unido el sustrato, la enzima cambia su configuración, rompiendo así los enlaces del sustrato, produciéndose la reacción y liberándose los productos. Con esto acabamos la cinética química. Os invito a que continuéis con el siguiente módulo en el que se estudiará el equilibrio químico. Un saludo.